Manos libres para el ELN. Si el ELN no tiene la obligación de dejar de delinquir y si no hay algún tipo de concentración territorial para la guerrillera, lo pactado solo asegura que los uniformados no solo puedan perseguir a los bandidos, sino que además no puedan entrar en contacto armado con ellos. Columna de Rafael Nieto Loaiza. De acuerdo con declaraciones a NTN24, José Félix Lapoury, negociador del gobierno, el cese de juego pactado con el ELN ni paraliza la fuerza pública ni le impide defender a los ciudadanos de las acciones violentas de los criminales. Esa lectura de lo acordado es curiosa. El Decreto 1117, que pone en marcha lo pactado en su artículo 2, ordena la suspensión de operaciones militares y policiales ofensivas en contra de los integrantes del ELN y agrega que, además, está prohibido entrar en contacto armado y, si esto ocurre, no romper dicho contacto. Se deduce que al ELN le estaría prohibido confrontar a la fuerza pública, pero nada dice del derecho sobre las obligaciones de los helenos en relación con los civiles. Según Lapoury, aunque no dice en qué se basa para firmarlo, el ELN no podría seguir cometiendo delitos contra ellos. Por supuesto, no es eso lo que dicen los helenos. Aunque no ha habido nuevas declaraciones de los jefes guerrilleros en La Habana, dijeron expresamente que el cese del juego no les impedía seguir secuestrando, extorsionando y reclutando. Suponemos que piensan que tampoco les impide cometer otros delitos. El decreto dice también que la suspensión de operaciones ofensivas se hará sin perjuicio de cumplimiento de la función constitucional y legal de la Fuerza Pública de garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de todo el territorio nacional, y que los integrantes de la Fuerza Pública están obligados a dar estricto cumplimiento a la Constitución, a la ley y a las demás normas internas. Suena bien, pero es imposible de aplicar si el ELN no tiene la obligación de dejar de delinquir y si no hay algún tipo de concentración territorial de la guerrillerada. Lo pactado sólo asegura que los uniformados no sólo no puedan perseguir a los bandidos, sino que además no puedan entrar en contacto armado con ellos. Digamos que militares y policías podrían actuar si se encuentran a los helenos delinquiendo en flagrancia, pero no después de que el delito haya sido cometido porque están prohibidas las acciones ofensivas y cualquier tipo de contacto armado. Como además no hay presencia militar ni policial en muchas áreas del territorio nacional, y peor, en muchos municipios hemos visto a la policía encerrarse en sus cuarteles cuando aparece la guerrilla. El ELN tiene la tranquilidad de que las fuerzas militares y la policía estarán paralizadas. En conclusión, los helenos podrán seguir recorriendo el territorio nacional con la certeza de que no serán perseguidos y seguirán delinquiendo siempre que no los atrapen en el preciso momento del acto criminal. Todo esto además en pleno proceso electoral habrá voto con el fusil en la nuca.